Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Ya no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el jevo tuyo Me mata el orgullo Qué pena que él no te sabe amar Estala y se va a ver Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile a novia, siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile a novia, siento tuyo Que eres una porquería Bad Bunny, dude Yeah, yeah, yeah Tú sabes que soy tuyo y tú te sientes mía No te hagas que tú misma a mí me lo decías Dentro del carro cuando yo te lo hacía No sé por qué sigue con tú, no yo todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece y pa' cual no te falla Vamos pa' Miami, tú y yo solo en la playa Quédate conmigo, por favor, no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo es buchillo, Cristian Dior Te llevo chocolate y una flor Baby, yo te hago el sexo y el amor Y yo sé que conmigo estás mejor Todo es buchillo, Cristian Dior Te llevo chocolate y una flor Baby, yo te hago el sexo y el amor Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ozuna Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así, mujer Conmigo te sientes feliz Aquí no te falta na', solo yo sí te quiero pa' mí Ella no sabe cómo tratarte Ya no hay caricias, solo engañarte Vente conmigo, yo quiero amarte Ya me cansé de yo ser de amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda, vamos aparte Desde donde nadie vaya a molestarte Llámame y déjate ese cobarde Hoy por la noche te buscaré Véngase cómoda, vamos aparte Desde donde nadie vaya a molestarte Ya mami, déjate ese cobarde Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Tienes una porquería Yeah, 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 yeah A mencerles music Rap Carter